Quiero pedirte por mis hijos, para que tú sigas protegiéndolos, sigas cuidándolos. Te quiero pedir especialmente por la familia de mi hija, para que sigas siendo la mamá que hasta ahora ha sido. Estamos en los Andes, buscando la casa de Carmen. Parece que aquí llegamos. Hola, buenos días. ¿Se encontrará Carmen? Un momento. Gracias. Hola, ¿cómo estás? María Paz, queríamos conocerte, conocer tu historia y te venimos a ver. ¿Podemos pasar? Sí. Sí. Gracias. Soy la número 7 de 8 hermanas. Mis papás vivían en un fondo. Eran obreros, los dos. Mi mamá siempre la vi trabajar. Fue muy trabajadora, muy atrevida porque ella nos pegaba a nosotros. Nosotras peleábamos mucho. De hecho, yo me embaracé casi de la nada porque llevamos como un mes y fue una cosa de, yo me embarazo, me caso, me caso. Yo se lo dije así, mamá, estoy embarazada. Estoy haciendo aseo todo el día afuera. He llegado a estar trabajando hasta en cuatro casas en la semana. Lo que yo hago, lo hago porque yo no tengo más estudios. Si yo tuviera otra preparación, estaría haciendo eso, obviamente. Pero no me avergüenza tampoco. No me molesta. Siempre he dicho, yo soy orgullosa de lo que hago. Listo. Este es Joaquín, mi hija, María Pilar. Nosotros, Javier. Tenemos cuatro. Cuatro. Cuatro, pero la María Pilar, ella ya se casó el año pasado y ya vive en la Serema. Si ellos estuvieran en una situación difícil, que necesitaran del apoyo de nosotros, nosotros vamos a estar ahí incondicionalmente. He tratado de ser una buena mamá, porque no quiero que mis hijos después digan, mi mamá fue una mamá lejana. Ella se preocupó de tener una casa limpia, pero nada más. Yo fui muy dura con la María Pilar. Yo a ella también la castigué, porque me hacía sentir cosas a mí que yo no quería. Pero después entendí que era como rechazar lo que yo había vivido y lo volqué en ella. Me equivoqué. Se tituló, postuló un trabajo por internet y se fue. Nos dijo en Navidad la María Pilar que estaba embarazada. Yo esperaba a niñita, pero llegó Martín igual. Lo tomé y lo destapé y lo miro y fue así como ver a la María Pilar. Me cambió la vida. ¿Y cómo te comunicas con él? Porque él está en la Serena. Sí, nosotros teníamos este computador. La María Pilar siempre me decía, mamá, dígale al papá que le compre una cámara para que se puedan comunicar. Para poderlos ver y usted ver a Martín. Entonces después, cuando Marco me trajo la cámara, yo ubicaba el computador, la cámara, todo para allá. Me sentaba como me siento ahí a almorzar. Y ellos almorzaban a la misma hora que yo. Se sentaba mi hija a almorzar y ya almorzábamos los tres. Ella, Martín y yo. Este gordito es Martín. Él es el que te quita todos los sueños. Me quita todos los dolores. Es solamente alegría cuando él está. ¿Tú crees que él fue el que te unió a ti con la María Pilar? Sí. Definitivamente. Fue Martín el que trajo a nosotros. Nos trajo la paz, la tranquilidad. Ahí dice, si sé lo que es amar, es gracias a ti, mamá. Y es como lo que uno espera. Que cuando uno siembra, espera que las cosechas sean buenas, ¿cierto? Siento que ella sí aprendió lo que nosotros le hemos enseñado. Entonces, esta es tu pieza. Sí, este es mi dormitorio. O sea, nuestro dormitorio. ¿Y tu cama? Mi cama. Mi vieja cama. Mi cama que ya está, no tiene ni... Con los resortes que aguantan así, ya está durita. No es tan grato, pero es lo que hay para descansar. Yo creo que soy una eterna agradecida de la vida de Dios por todo lo que nos ha dado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!